Ah Ahí está Profe Palermo Palermo Mi campeona el profe Ahí está Mi campeona Sufrido Pero como se debe de ser Ahí está Listo profe Felicidades La mejor jugadora Juan Carlos Señor Hugo por acá Por favor acá Ahí le entregamos Ahí está Para la foto La mejor jugadora Ella es del equipo de Real Candelano Y vamos a Rosa César Rosa Maravillosa Cántale Rosa Rosa Ahí está Beso 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 Su Campeón Por favor Que se pueda acercar Al equipo Y los aplausos Fuertes Para ellos De Real Candelano Lo pongo Para el equipo de Real Candelano Muy bien Han hecho una gran participación El día de hoy Fueron aplausos Para el equipo de Real Candelano Muy bien Chicas Subcampeona De Esta versión 2021 2021 Vamos a llamar al equipo campeón 2021-2022 y es el equipo de La Peña de los Muertos. Adelante muy bien, chicas. Las bicampeonas del fútbol 7 femenino Copa Azul. Las bicampeonas se hacen presentes en esta premiación de victoria en los discuerdos de La Peña de los Muertos. Consiguen el día de hoy el bicampeonado, Juan Cuervo. Así es. Y así, Chequia, le entrega el Cheque y sigue de bonito. El saludo al trozo Palermo, el tazón de la Peña de los Muertos, el equipo de La Peña de los Muertos, el equipo de La Peña de los Muertos. La Peña de los Muertos. ¡Fuerte la palma para las bicampeonas! ¡Fuerte la palma para las bicampeonas! ¡Fuerte la palma para las bicampeonas!